Hey que tal amigos como estan? El día de hoy se enfrenta el equipo de Cruz Azul en contra de Puebla Crack deja ahora mismo tu buen like si crees que el Cruz Azul vencerá al Puebla Quédate hasta el final de este video, te diré como ver este partido totalmente en vivo Pero antes suscríbete a este canal, es muy importante que actives la campanita de notificación Y también que en este video dejes tu buen like Y bueno cracks, se abre el telón de la jornada número 1 con este gran partido Puebla contra Cruz Azul, partido que se jugará en el estadio Cuauhtémoc en punto de las 7pm hora del tiempo del centro de México Y bueno amigos, ambos conjuntos vienen de ganar en su presentación el Puebla, sorprendente líder general Y el Cruz Azul, el campeón actual de la Copa GNP por México Y bueno cracks, por un lado tenemos al equipo de Puebla, equipo que le viene de dar su bienvenida al equipo de Mazatlán Y para colmo el equipo de Puebla, fue quien marcó el primer gol en la historia del estadio de Mazatlán, el Kraken Y es por ello que el día de hoy tratarán de sacar los 3 puntos y seguir manteniendo el liderato Por otra parte amigos, tenemos al equipo de Cruz Azul Viene de vencer 2 a 0 al Santos la jornada pasada en CU Y vaya que al Cruz Azul le ha caído bastante bien jugar en CU Ya que llevan una racha de 6 partidos sin perder ahí Y bueno, tratarán de conservar esa racha cuando se enfrenten al Puebla y rescatar los 3 puntos Y bueno amigos, el partido entre Cruz Azul y Puebla, correspondiente a la jornada número 2 de la Liga MX Podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Azteca 7 a partir de las 7.30pm hora del tiempo del centro de México O bien, puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook Cracks, hemos llegado al final de este video Si te ha gustado no olvides pegar tu buen like y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios Y nos vemos por un próximo video ¡Gracias!